Este raid deudor de la hija de Rial no termina acá, ya que tiene una deuda con entidades bancarias de 67 mil pesos. Pero lo que es más grave es que su situación está catalogada como irrecuperable por la cantidad de tiempo que pasó. Cabe recordar que hace un tiempo se supo que también en un hotel de Córdoba dejó una importante suma sin pagar. Jorge Rial tiene una deuda en un hotel de Córdoba que dejó Morena Rial de 800 mil pesos, cosa que hizo Morena con la tarjeta de crédito y que Rial desconoció esos 800 mil pesos porque no lo gastó él, desconoció esa compra y ahora se tiene que hacer cargo Morena y el hotel está recaliente y va a ver si le inicia acciones a Morena. Morena Rial y un nuevo conflicto en puerta. 800 lucas. Pero qué atrevida, locas. Pará, pará. Así como... Es una fiesta, 800 lucas. Así como la escuchás. 800 mil pesos. En una... ¿Toda la temporada? ¿Cinco estrellas? Con respecto a las infracciones, son de autos distintos. Tenés un Audi, un Chevrolet, el BMW. Son todos asociados a su DNI en Córdoba. En Córdoba. ¿Y el hotel? Pido la palabra porque acá... Necesito saber qué comió. Pido la palabra porque acá también hay deudas de Morena que dice con entidades bancarias. Y voy a decir, la entidad es Mercado Libre. Que en este caso sería Mercado Pago. Ajá. Debe 70 mil pesos. Tan, 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 tan. Y atención a la situación. Dice, irrecuperable por la cantidad de tiempo que pasó. Es de grado 5 sobre 6. ¿Qué es grado 5 sobre 6? Porque vos tenés 6 grados de gravedad de... El primero es normal. Cuando recién arranca la deudas es normal. Después va subiendo y de hecho la última vez que... Va a venir al paseo a ponerle las cosas. Cuando fue lo del BMW... La va a buscar Bernie. Así que Bernie la va a buscar. En helicóptero va a venir.